Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos conectados a horas del verano, a horas del calor, a horas de que comience la temporada alta en todo el país. Nosotros lo vamos a conectar desde aquí, desde los bosques de Palermo. Bueno, oficialmente el Parque 3 de Febrero, este pulmón gigante que tiene la Ciudad de Buenos Aires, desde aquí vamos a conectar a todo el país. Un día hermoso en la Ciudad de Buenos Aires. Ya te vamos a contar detalles de la historia de este lugar, que está muy cerca del centro de la ciudad, que está muy cerca del Río de la Plata, que como te dije es uno de los pulmones, o sea, el más grande de Buenos Aires, es uno de los más grandes del mundo, enclavados en una ciudad tan importante como la de Buenos Aires. Pero bueno, te voy a dar las consignas para hoy, para arrancar rapidito. Y tiene que ver con las empanadas, y ya te vas a dar cuenta por qué. La consigna de hoy tiene que ver, ¿cuál es tu empanada ideal? ¿Es frita? ¿Es al horno? ¿Es de carne? ¿Es de pollo? ¿Es cortado a cuchillo? ¿Le pones algún condimento? ¿Le pones papa? ¿Le pones cebolla? Bueno, nos escriben y nos cuentan cuál es tu empanada ideal. Así lo quiero saber, con historias también. Si yo de comerla normalmente, si a veces la usas como plato principal, o te sacas de esos apuros de domingo a la noche y haces un pedido y ni siquiera las haces en casa. Bueno, espero sus respuestas, obviamente, y me dicen de qué lado escriben, porque quiero conectar a todo el país. Así que de eso se trata la historia. Tenemos muchas cosas para el programa de hoy que tienen que ver con historia, que tienen que ver con una historia también que tuvimos la semana pasada, y está metido un récord ahí. Ya te vamos a contar por qué, pero les dije empanadas, quiero arrancar. Quiero arrancar con esta historia de las empanadas, y quiero arrancar abriendo ventanita de la provincia de Tucumán, porque ya estuvimos ahí, ya estuvimos en Faymayá, donde se realiza la fiesta nacional de la empanada, y tenemos imágenes y tenemos historia para después presentar a nuestra protagonista. Así que conozcamos nuestro paso por Faymayá y después la recibimos a ella. Mirá. Me gustaría que ustedes vinieran personalmente. A mí me encantaría ir también. Sí. Y bueno, como quedé yo con ustedes para ir, para ir a saludarlos personalmente, así que... Imagínate, dos campeones. Cuando vengas a Buenos Aires, te venís a donde estemos... Dale, sí, sí. Muy bien, ahí está. La campeona con el campeón. Salió campeón en el 86. Claro. Claro. Sí, no hay ningún problema. Yo ya tengo el contacto. Excelente. Acá te esperamos, María. Acá te esperamos, María. Dale, dale, sí, sí. Para mí va a ser un gran gusto. Dale. Ok, perfecto. Me encanta, María. Una genia. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahí estaba presentada la historia. Entonces, como las promesas se cumplen, le vamos a dar la bienvenida a María Cuello, campeona nacional de empanada y campeona argentina, campeona internacional con Reco Guinness. María, querida, bienvenida. Mucho gusto. Acá estamos, ¿viste? Teníamos problemas con la conexión. Ese día. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Ese día tuvimos un poquito, un pequeño inconveniente porque estaban recién haciendo el anfiteatro, pero bueno, ahora ya estoy presente y para mí es un gran orgullo de estar con vos y una felicidad inmensa. Bueno, para nosotros también un gusto que nos visites acá. Obviamente vamos a hablar de la empanada tucumana, vamos a contarle a la gente cómo se hace verdaderamente, qué hay que tener en cuenta y sobre el final del programa vamos a ir a los hechos. Esta primera parte va a ser como un poco teórica, María. Vamos a explicarle a la gente un poquito y después tenemos una mesita ya con todos los ingredientes ahí al costadito para empezar a hacer algún repulgue, empezar a poner algún relleno y tratar de saber de qué se trata de historia. Bueno, primero contame, a ver, ¿cómo que a los 8 años empezaste a ver a tu mamá y ahí te dedicaste a hacer empanadas? Bueno, la verdad que sí, porque yo siempre estuve al lado de ella cuando estaba cocinando y bueno, yo con tanto amor a la cocina, la veía como ella cocinaba la empanada, pero ella antes lo hacía con el, ¿viste?, con la carne de puchero. Sí. Bueno, eso lo hacía ella. Y a pasar de los años así, ya pusimos una pizzería a mi hermano y mi cuñada Olga me terminó de enseñar la empanada de matambre, que ahora es la tradicional empanada de famayá. Esa es la empanada de matambre. ¿Y el matambre recibe algún tratamiento especial? ¿Esto que hay que ponerlo en leche, que hay que hervirlo antes? ¿Cómo es? No, no, no. Este, inclusive, hay que poner el agua que esté ya por hervir, ¿no?, en agua fría. Sí. Poner la sal y después agregar el matambre en pedazo, ¿no?, chico, mediano, con apenas un poquito de grasa y hervir 40 minutos, si es que el matambre es tierno. Siempre hay que comprar una carne de calidad para que no hierva. Cortado a cuchillo, ¿no? Cortado a cuchillo, todo a cuchillo. Todo a cuchillo. No existe la picadora en tu cocina. No, 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 no. Estas son empanadas tradicionales de famayá que son todas cortadas a cuchillo. Todas cortadas a cuchillo. A ver, dejame pensar, digo, el matambre, ¿no? Sí. ¿Frito? O sea, ¿la empanada es frita o al horno? ¿Tenemos las dos variantes de acuerdo a los gustos? ¿Cómo es? No, la empanada de famayá es todo al horno, porque allá hay mucho horno de barro. Claro. Entonces, es todo al horno. Pero si vos querés en tu casa hacerla frita, no hay ningún problema. Claro. Se la puede hacer frita. Se la puede hacer. María, escuchame una cosa. Digo, tiempo de cocción, porque, a ver, de acuerdo al horno, porque, digo, tenés un horno potente. Le cuento a la gente que los ruidos esos están muy cerca de la zona de Aeroparque y vamos a transcurrir varios momentos de esto durante el programa, pero se escucha bien. Igual, perfecto. Nuestro sonidista hicieron un trabajo impecable. Digo, si tenés un buen horno de barro, digo, normalmente, ¿cuántos minutos van ahí las empanaditas para que salgan? Porque tienen un punto, me imagino. Claro, sí, sí. Cuando el horno te está bien caliente para que no se te seque, porque si el horno está poco frío, demora más tiempo de cocción, entonces te sale un poco seca, por más que la bola prepare la preparación jugosa. Claro. Sí, más o menos, yo lo pongo tres minutos. ¿Tres minutos? Más, no, no, depende del horno. Más no resiste. Sí. Y si el horno es de la casa, viste que a veces hay dos parrillas y a veces uno dice, no, hacemos más rápido, ponemos dos bandejas en la cocina, no, hay que poner una sola para que tenga la temperatura de abajo y de arriba. Y de arriba igual. Igual. Claro, porque si no se hace diferente. Se hace y se demora más la cocción. Claro. María, a ver, ¿qué otros ingredientes? El matambre como sería el jugador principal. El principal. El principal. Después, ¿con qué lo acompañamos al matambre? Bueno, yo lo pongo, vos decís ya la preparación con la cebolla blanca. Cebolla blanca. Sí, y los tallos de la cebolla de verdeo. Ah, pa. Eso lo voy rehogando la cebolla por lo menos 40 minutos. Le hago cocer la cebolla con un poquito de sal hasta cuando ya veo que se está haciendo como un tipo de crema. Ahí le agrego el caldo del matambre. El caldo del matambre. El matambre, sí. Por lo menos un cucharón de chico, ¿no? Claro. Para que no se seque. Para que no se vaya secando. Siempre revolviendo. 40 minutos, ponelo de cebolla. Claro. Yo le pongo el caldo y después de ahí pongo el pimentón. En primer lugar por el color, para que te dé ese color rojo, ¿no? Claro. O si le pone el comino, se te cambia el color. Claro. Y después le agrego el comino, que es menos cantidad, y el ají. Pero siempre lo hago cocinar 10, 15 minutos más la cebolla con los condimentos, porque a veces el comino les cae un poco mal. Entonces, el comino tiene que estar bien cocinado. Claro, si no cae mal. Claro, si no te cae un poquito pesado. María, escúchame. Y la auténtica de Fahim Ayá, digo, ¿te tenés que entrar ahí al mordicón y tiene que tener un juguito que chorree o no? No, sí, 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 por supuesto. Tiene que tener el jugo. Si no, no es de Fahim Ayá la empanada. Si no, no. No, o sea que te hay que morder y tiene que caer el juguito. Y si no, no son las empanadas de María Cuello. Claro, no son las empanadas de María Cuello. Sí, bueno, por supuesto, a veces cuando la empanada está fría, no lo vas a notar mucho el jugo. Claro. La empanada la vas a notar el jugo cuando está bien caliente. A veces vos vas a un lugar y llevas empanada, está un poco fría y dicen, no es tan jugosa. No, no, porque está, toda la grasitud esa se va reduciendo cuando se va enfriando. Claro. Entonces no te sale muy jugosa. Claro. Y ahí, a ver, hay como una pica entre las regiones, porque digo, cada uno tiene su librito. Está la salteña, la santiagueña, la tucumana. Digo, ¿cómo en otras regiones? Bueno, yo como jurado, que estuve de jurado todos los años en el Festival Nacional de Empanada de Pamayá, también estuve de jurado en Apice, que ahí salí campeona argentina, que también recibí un premio muy importante, también ahí, la primera calificación. ¿Apice qué? Perdón, porque... La asociación de propietarios de pizza y empanada más grande que hay en Buenos Aires. Mirá vos. Ahí salí campeona argentina, con 300, ahí participé con todas las provincias de Argentina, y bueno, ahí también saqué la primera calificación, la mejor calificación a la provincia de Tucumán. Y bueno, después, en el año 2019, se hizo el récord Guinness, que entre 30 participantes de empanaderos profesionales, le ganamos a Italia con... ¡Apa! Vamos, fuerte el aplauso, pueden aplaudir ahí atrás. ¡Buenos días! Muy bien. Le ganamos a Italia como en el 90. Sí. Le ganamos a Italia como en el 90. Sí, sí, se hizo 10.400 empanadas en ocho horas. ¿10.400 empanadas? Sí, en ocho horas, y inclusive... Quedaron las manos de hacer repugue como locuro. Y bueno, también, son dos récord Guinness que ganó a Pise, es de pizza y empanada. Claro. Así que le ganó a Italia. Y cuando haces de jurado, ¿no? Te traicionas, digo, ya tenés el, digamos, como el chip de Faymallá, digo, cuando tenés que evaluar a las otras regiones, te salís, te das un paso al costado, digo. No, 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 vos sabés que no. Yo como jurado, sí, hay muchas provincias, que califique bien, hay muchas provincias, que la hacen muy riquísima la empanada, depende del sabor. Claro. Pero como la de Faymallá, creo que no sé, son únicas. Y te hubiera que elegir, digo, a ver, no te voy a sacar el título, que vas a decir que la mejor empanada es la de Faymallá, pero digo, si tuvieras que ir en segundo lugar, ¿qué estaría? No, yo creo que yo no lo podría decir como jurado, decirlo, sino que el público, o sea, los que les gustan las empanadas, tienen que decir cuál es la mejor. Aparte todos tenemos gustos diferentes. Claro, diferentes, porque en cada región se hace la empanada distinta, pero Faymallá yo no la... ¿No la cambiás por nada? No. No, la empanada de Faymallá no, porque yo hice empanada, pero a mí no me sale como la empanada de Faymallá. O sea, que trataste de hacer como en otras regiones, pero no te sale como la de tu región. No, o será porque yo soy de allá, o no sé, pero hay, de provincia hay muchas que la hacen riquísima. María, digo, le contábamos a la gente que a los 8 años viste a tu mamá hacer empanada, y ahí arrancaste. Ahí arranqué, ¿Y cuándo te diste cuenta que ya tenías otras, o sea, no era una cuestión solo de hobby o de una diversión? No, más o menos a los 12 años, que nosotros, yo vivía en una finca, donde mis hermanos criaban muchos animales, todas esas cosas, viste. Fuimos a la ciudad de Faymallá, y ahí empezamos a elaborar mi cuñada empanada, y yo seguí ayudándole a mi cuñada, y digo, no, esto es para mí, porque yo era una peluquera profesional, pero más me gusta la cocina. Más te gusta la cocina. O sea que, sí. Vamos por el lado de la empanada. Muy bien, hubiera sido una gran peluquera también, porque tenés esa destreza con las manos. Sí. María, veo la mesita, veo los ingredientes, te quedás un ratito, y en un ratito nada más, nos metemos, y ya, con la parte física, digamos, de hacer los repugues, el repugue, y ya estamos con los implementos ahí, y vamos a hablar un poquito, porque además María, de lo gran profesional que es, y campeona de la empanada, ayuda a muchas escuelitas de fútbol, que ya te vamos a contar, así hay algunos chicos que participan, y también es una linda obra, y te la vamos a contar. ¿Te parece bien? Dale, Guaycon, muchísimas gracias, Guaycon, vaya a seguir preparando los ingredientes, perfecto, señoras y señores, seguimos con este conectado, hay mucha gente, una tarde hermosa, te repito, ya te vamos a contar, la historia, de este parque 3 de febrero, y también de la actualidad, todo lo que se puede hacer, se viene una época ideal, del aire libre, que tanto lo necesitamos, y este pulmón, actúa como eso, aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero hace algunos días, estuvimos, en la fiesta nacional del churro, en Villa Quillinzo, en Córdoba, abrimos ventanita, de esta hermosa provincia, porque se iba a desarrollar ahí, dentro de la fiesta nacional del churro, se iba a desarrollar un récord, se iba a tratar de romper un récord, nosotros tuvimos una conexión, nos contaron todo, cómo iba a ser el sistema, cómo se iba a tratar de cocinar, de armarlo, pero bueno, queremos saber, cómo resultó esa historia, y es por eso, que tenemos conexión, con Pablo Grepi, que es director de turismo, de Villa Quillinzo, ahí en Córdoba, Pablo querido, buenas tardes, cómo estás, bienvenido, muy buenas tardes, Sergio querido, muchísimas gracias, por darnos otra oportunidad, de contarles, cómo ha sido nuestro evento, acá del festival de churros, muy bien, contanos primero, vamos a dejar el tema, vamos a ponerle, un poquito de misterio, al tema de la hechura, del churro más largo del mundo, vamos a dejarlo un poquito más, para el final, contame un poquito primero, cómo se desarrolló la fiesta, qué cantidad de gente fue, quién fue, quién fue elegido, el mejor, el mejor churro de la fiesta, contame. Bueno, la verdad que tuvimos un día espectacular, nos sorprendió, porque más allá, de que las clemencias climáticas, no nos ayudaron mucho, todos los teléfonos, decían que iba a llover, que bueno, que los pronósticos nos daban mal, se abrió el sol, el domingo pudimos hacer un evento familiar, para muchísima gente, que nos sorprendió, la cantidad de gente que se llevó a Villa Quillinzo, nosotros somos un pueblito, que estamos escondidos, hay que hacer un par de kilómetros de ripio, entonces bueno, las clemencias climáticas, no ayudan mucho, cuando el pronóstico da agua, la gente le da, así que lo mismo, salió un evento increíble, donde tuvimos todo el día escenario, todo el día música, todo el día danza, la familia la pasó bárbaro, un circo, payaso, bueno, ahí hay imágenes, del espectáculo, o sea, todas las familias riendo, pasándola lindo, divirtiéndose, bailando, cantando, a la tarde, al final del día, cerramos con Capanga, que la gente se reprendió, familias, chicos, hicimos el juego de los chiquititos, que el mono de Capanga, ahí se sorprendió, porque fue, fue muy lindo, la verdad que, un día, familiar, espectacular, donde elegimos el mejor churro, hubo, nosotros teníamos seis participantes, de los cuales, uno fue el ganador, el más elegido, de una de las finalistas, ahí, del Bay Off Argentina, que siempre nos acompaña gente de ahí, del programa, así que nos ayudó con el tema del jurado, el Cita Cáceres, que se va a volver a anotar, me dijo, con 70 años, va a volver a participar en el Bay Off, así que, por lo menos, está inscripta, y bueno, ella nos va, nos hizo el jurado, eligió el mejor churro, y detrás de eso, hicimos, después de toda la logística, que habíamos hecho, con el plegado, con el, con, con, con toda esa parte, digamos, las pruebas, el error, la masa, la más blanda, bueno, hubo muchas logísticas, porque tuvimos que buscar una máquina gigante, porque otro de los problemas que teníamos, que la churrera común, no lo daba, así que tuvimos que ir a buscar con, que no entraba en una camioneta. para ahí, para ahí, para un cachito ahí, porque vamos a contar a la gente, que no nos vio la semana pasada, digo, el desafío, más allá de la fiesta del churro, y todas estas actividades, que vos bien contabas, con todos los espectáculos musicales, y, y, y cómo, cómo la pasó la gente, y la elección del mejor churro, y todo esto, el desafío era, hacer un churro, de cinco metros de largo, ¿no? Tal cual, tal cual, y bueno, como te decía, después de que probamos, que la máquina no era la máquina, que la tabla no era la tabla, que la masa no era la masa, y un montón de cosas, a última hora, nos salió, el churro, más, más largo, de la, no sé, no lo cuestionamos con nada, pero, nosotros, el nuestro tiene cinco metros, sabemos que, en Canadá, en forma de rueda, se hizo uno de 74 metros, otra modalidad, que le estamos haciendo nosotros, porque la idea nuestra, es, todos los años, ya que es un plegado, que se desuelta, en una de las puntas, y se puede seguir, ampliando, es llevarlo, hasta los metros, que podamos, porque nos dimos cuenta, que podemos hacerlo, de los metros, que querramos, con esta logística, que hemos armado ahí, porque, bueno, como te digo, la mejor máquina, teníamos el churro, el plegado, bueno, un montón de cosas, que probamos ahí, prueba y error, y a la tarde nos salió, justo cuando estaban, todas las cámaras, toda la gente esperando, espectacular, nos salió. Claro, Pablo, bueno, o sea que, para la próxima fiesta, para el año próximo, va a haber que ir, más allá de los 5 metros, o no? Vamos por mucho más, vamos a ver, hasta lo que podamos, si todos los años, vamos extendiendo un poco, esperamos ver, y hacer el de 74 metros, que es el que está, en los BINES Récord, pero bueno, ese es como dijiste, de forma de rueda, así como que va a enrocar, conforme eso es, claro, es otra cosa, digamos, capaz que ese, nosotros podamos hacer, mucho más metros, pero bueno, nosotros vamos a hacer, vamos a tratar de llegar, a los 74 metros, que es el largo, pero bueno, con otra forma, para que sea más difícil, de plantar, y volviendo, volviendo un poco, al movimiento, que se generó, digo, saben cuánta, cuánta gente los visitó, cuánto movimiento de gente hubo, durante el festival, o no? sí, nosotros tuvimos cerca de las mil personas, que nosotros, siempre hay que recordar, que esto es un pueblito, de 150 habitantes, bien nosotros esperábamos, cerca de las 2.000 personas, la gente nos mermó, un 50%, por algunas actividades, que no se pudieron realizar, como las de estresas criollas, hay algunas cosas, que por las inclemencias climáticas, tuvimos que dejarla de lado, no suspenderla, sino pasarlas para otra fecha, porque son eventos que, se completan, el festival con eso, que son parte de nuestra identidad, la criolla, así que, lo trasladamos, al mes de febrero, esa parte del evento, que nos faltó, y bueno, y completaremos, las mil personas ahí, que nos faltaron, para el evento, pero estuvo muy lindo, totalmente, muy espectacular, muy lindo, estamos viendo las imágenes, estamos viendo las imágenes, Pablo, y realmente, nos encanta, sobre todo también, más allá de, de la fiesta, lo que significa, para Villa Quichinzo, no? digo, que la gente pueda disfrutar, otra vez al aire libre, que tenga esa comunicación física, que, que tanto nos ha estado faltando, en estos últimos tiempos, no? La verdad que sí, mientras vos hablás, Sergio, a mí me emociona, porque nos enorgullece, el trabajo que realizamos, con muchos sacrificios, somos un equipito chico, los que trabajamos acá, y bueno, le ponemos todo lo mejor, y bueno, cuando la gente nos acompaña, y el espectáculo sale, nos divertimos, y sobre todo, tenemos imágenes, para difundir, de qué se trata, que lo más importante, del trabajo, el post, digamos, poderle contar a la gente, como en nuestro festival, a través de las imágenes, y tener las imágenes, es muy importante, para nosotros, creemos que el trabajo, ha salido a la perfección, y bueno, vamos por más, el año que viene, esperaremos, qué hacer, pero seguramente, innovando, dejando cosas, ahí en suspenso, nosotros elegimos, al más churrito, a la más churrita, o sea, siempre estamos, estamos eligiendo premios, todo el día, premiación, en micrófono, la gente divirtiéndose, y bueno, es un evento familiar, para disfrutar. Perfecto, entonces recordamos, fuimos por el récord, del churro, de 5 metros de largo, y en esta edición, 2021, lo conseguimos, lo conseguimos, y vamos por más, vamos por el más largo del mundo. Claro, muy bien, y Pablo, a ver, cuántas, cuántas, digo, relleno de dulce de leche, bañado en chocolate, con pastelera, todo había, cantidad, se podía degustar, ahí en la fiesta. Mirá, por empezar, había dos tipos, en cada stand, estaba el salado, y el dulce, y después el salado, había relleno, hasta con roquefort, había, con distintos cremas, o sea, había mucha innovación, ahí, y en el dulce, ni hablar, porque estaba el relleno, ya con nutella, con crema pastelera, con dulce de leche, el bañado con nutella, el bañado con chocolate, no, la verdad que, muchísima, muchísima producción, la gente que trabajó ahí, agradecido, los stand de churro, un sacrificio, bueno, la parte de gastronomía, estuvo muy buena, nosotros nos enfocamos mucho, al asado, al fuego, al locro, a la empanada, y todo se hace, a través de la llama, de las brasas, una empanada, se explica en un disco, con mil personas, con mil personas, digo, a promedio, ponele, cinco, cinco, seis, por cabeza, se habrán vendido unos seis mil churros, más o menos, churros, mira, nosotros siempre tenemos antecedentes, de que, en realidad, hay churreros, que se traen sus 150, 200 docenas de churros, y las venden completamente, y hay, hay churreros, que se traen eso, como base, pero en el día, van haciendo, y esos son los que más venden, esos son los que llegan, a las 300, 350 docenas de churros. Qué bárbaro, qué bárbaro, bueno, la verdad, nos encanta, estamos comprometidos, para el año que viene, batir este récord, de cinco metros, y bueno, nos encanta, que desde un lugar tan pequeño, generen semejante movimiento, Pablo. Sí, la verdad que sí, porque bueno, siempre lo digo, las oportunidades que nos dan ustedes, agradecido, porque esto, aparte de difundir, genera una actividad, que es la parte turística, nosotros tenemos un río, espectacular, con kilómetros de playa de arena, lo hemos visto, y hay una imagen, Sergio, un lago, y bueno, es un destino emergente, y súper necesario, para el corredor, que tiene el valle de Calamuchita, porque bueno, descongestionamos un poco, los lugares que están, desbastados, por así decirlo, ya saturados, y la gente está buscando un poco eso, la tranquilidad, la paz, la naturaleza, disfrutar la familia, y bueno, Villa Quillin, genera esas oportunidades, no solo para el turista, sino para el sector privado, también, que va ahí, siempre trabajando, es tan importante, totalmente, Pablo, querido, abrazo grande, saludo a todos los, ¿cómo se dice? Quillicense, ¿cómo es? Quillincino, no, es Quillincino, Quillincinos, Quillincinos, ahí está, muy bien, un abrazo para todo el pueblo, y volveremos a conectar en un futuro, ¿eh? Gracias a todos los chicos, ahí la producción, a vos, Sergio, por la oportunidad, millones de gracias, y bueno, un fuerte abrazo, muy bien atendido. Gracias, gracias, Pablo, ahí estaba Pablo Grepi, en Villa Quillinzo, Córdoba, director de turismo, contándonos acerca de este récord, que se ha batido el churro, más de, no, cinco metros, vamos, el año que viene, vamos por más, quedate ahí, porque en un ratito, nos vamos a meter en el Almirante Iriza, que está a punto de zarpar para la Antártida, y conocer todos los detalles de esa expedición, tenemos una historia que tiene que ver, con bicicletas recicladoras, queréslo saber, quedate ahí, te lo vamos a contar, pero ahora es el momento del arte, momento de recibir, qué bien que lo dije, momento de recibir, a nuestro compañero, Joaquín Costa, Joaquín querido, ¿cómo le va? ¿cómo está? muy bien, qué lindo el menú gastronómico de hoy, empanadas, churros, tenemos ya cubierto todo el menú, ahora les podemos meter acá con nuestro reto, con las empanadas, a probarlo, creo que sí, está Maracuello, campeona nacional de la empanada, y nos va a contar todos los detalles, directamente con la empanada en vivo, y vamos a ver un ratito los mensajes, que van dejando ahí en las redes, ¿a ustedes qué les gusta la empanada? y a mí, ¿de qué gusto? de carne, de carne, cortada a cuchillo, cortada a cuchillo, frita o al horno? ah, ahí tengo una ayuntiva, buen aceite sí, buen aceite, la tercera fritada ya viste, la tercera semana del aceite, la tercera fritada, ahí está complicado, van las rabas, todo ahí, viene con gustito cortico, qué raro, ¿no? qué terrible, vamos a ver a qué tal, muy bien, ya nos va a escribir la gente, nos va a contar, ahí vamos a estar, ¿qué lo trae por aquí? estuvimos por Barracas, sí, estuvimos dando vueltas por ahí, para hablar con el colectivo Mondongo, hablando de gastronomía y de comida, el colectivo Mondongo hace más de 20 años, que viene dando vueltas, por el mundo, con distintas exhibiciones, y trabajando distintos materiales, uno de los principales, si no el principal, es la plastilina, mirá vos, algo con lo que todos, quizás de chicos jugamos, pero ellos hacen un trabajo, realmente maravilloso, digno de darnos una vuelta, e ir a verlo, ¿te parece? lo vemos, dale, a ver, así como el conejo llevó a Alicia al País de las Maravillas, Manuel y Juliana del colectivo Mondongo nos traen Conejos Blancos, su nueva muestra acá, en la Galería Barro. Y ahora sí, estamos con Juliana, integrante de Mondongo, Juliana, gracias por recibirnos, en esta muestra, que está nuevamente aquí, en Argentina, en el barrio Barracas, en Barro, presentando... Conejos Blancos, esta muestra que inauguramos el 30 de octubre, post cuarentena estricta, que es donde empezamos a hacer esta muestra, dentro de la casa, haciendo cuadros muy pequeñitos, al óleo, que están aquí a la entrada en el túnel, y después cuando pudimos volver al taller, volvimos a encerrarnos, pero voluntariamente, para trabajar sin parar en estos cuadros. Al principio de Mondongo, cuando éramos más niños, estábamos como en una búsqueda, medio desaforada, voraz, de sí buscar nuevos materiales, para expresarnos, y después de probar cantidad y cantidad de materiales, cuando apareció la plastilina, hubo como una especie de enamoramiento inmediato, y nos acompaña hasta hoy, después de casi 20 años de haberla conocido. Hoy en esta muestra, ¿con qué se encuentra la gente cuando viene a ver aquí en el barro? Son tondos cuadrocirculares con altos relieves y bajos relieves, están prácticamente todos hechos en plastilina, hay detalles de otras cosas, después hay un baptisterio, el baptisterio de los colores, que es un círculo cromático inmersivo, donde se puede experienciar el color de una manera física, es como para nosotros, es una especie de homenaje a la plastilina, de contar y compartir también lo que la plastilina nos ofreció y nos sigue ofreciendo durante todo este tiempo. Es un círculo cromático, hecho en bloques de plastilina, son 3.672 colores. Hubo un grupo de gente que nos ayudó durante algunos meses a hacer estas mezclas que se hacen manualmente y con una fórmula pensada para que cada color tenga un pasaje casi imperceptible, pero que al final ningún bloque es igual al otro. Para nosotros exponer en Argentina es mucho más desafiante y mucho más movilizador que en cualquier otro lugar. Entonces los esperamos con muchas ganas. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué trabajo, ¿no? Qué lindo, qué buen trabajo, por Dios. La verdad que sí, un trabajo muy milimétrico, que fueron haciendo para armar pieza a pieza, para ver la profundidad. De lejos no te das cuenta que es plastilina, así que vale la pena acercarse, verlo de lejos, de cerca, contemplar las distintas obras y pasar por ese túnel por el que entramos que simula un poquito de ese Alicia en el País de las Maravillas, esa magia que tiene. Y aparte habló de una cantidad de colores terrible. Sí, todo un círculo cromático que hicieron, que cada plastilina tenía el color de un pantone, no justo, así que hay una diversidad de colores. Yo miro para arriba porque era muy alto. Así que sí. Aparte como un túnel, sí. Sí, totalmente. La verdad que es muy bueno para ir, así que los que quieran acercarse pueden hacerlo allá en Barracas para ir a visitar. Exactamente, excelente, me encantó. Bueno, le dijo a la gente que le escribiera, y la gente escribe, ¿cuál será el gusto de la gente con respecto a la empanada? ¿Cómo le gustará? Frita, al horno, rellena de carne, de pollo, mezclada, alguna cosa nueva que haya parecido, viste. Gourmet, ¿no? En un relleno que sobra, por ahí le metes lo que venga. Vi ahí un vacío, proboleta, exacto. Y entra todo. Llego del asado y vamos. ¿Qué dice la gente? A ver qué dicen por ahí, en Conectados, tenemos a Melu que dice, que las mejores empanadas están en Ituzengó. Mirá vos. Las fritas de carne son las mejores. Besos, Goy, Cunove. Con foto y todo. Sí, con foto y todo. Muy lindo el programa, y como muestran tantas cosas lindas de Argentina. Lindo. Me va a buscar el primer plano de la empanada. Qué lindo repugio, ¿eh? Opa, después le vamos a preguntar a María. ¿Cuántos son la repugio? No sé, ahora le vamos a preguntar a María, que es campeón. Tenemos a Marc Núñez que dice que las mejores son las de Tucumán, Fama y Ya. Sin ninguna duda. Saludos para el programa. Pero usted vio que hay gente que piensa que también es la mejor. Ya tenemos el primer bote ahí. Muy bien, María Sandoval. Mi empanada ideal horno de carne simple. Muy lindo programa desde San Lorenzo, Santa Fe. Santa Fe. Tres empanadas. Tres empanadas. Seremos los argentinos los que más comemos las empanadas. No sé, pero esto, si lo podemos averiguar, creo que el alfajor y la empanada están cabeza a cabeza en cantidad de consumo en los argentinos. Sí, puede ser. Daniela Jiménez dice... ¿Qué dice? Las mejores empanadas que comí. ¿Sabés quién las hacía? ¿Quién las hacía? La abuela, Edelmira. Qué bien. Ella era de Tucumán, segundo voto para ahí, ¿eh? Eran de carne cortada, cuchillo, bien jugosas. Y cuando ella las hacía, mi abuelo se comía hasta cinco. ¡Epa! Les mando muchos besos. Dice Daniela, empanada de pata abierta, ¿no? Claro. Hablamos recién con el juguito ahí. Epa, el cubito tiene que venir. Yo tenía... Ahí tenemos otro. Después te cuento una historia de empanada mía. Dale. Alicia Diana López Goet dice... Hola, goico de carne con cebolla de verdeo. Opa, como dijo María. Y al horno bien casera. Saludos desde Villa Maipú, San Martín. Muy bien. Hermoso, ¿eh? Yo tenía un utilero, el señor Orellano, en el Lima Fuego al Club, que era de origen santiagueño. Se había instalado en Lima y no había perdido esa costumbre de las empanadas santiagueñas. Y cada tanto nos hacía una... Después de partida, ¿no? Sería una... No un pijama party, sería una empanada party. Una empanada party. Una empanada party, íbamos todos con un hambre. ¿Todo carne? ¿Eh? Todo, pero frita aparte. No sé, el horno no clasificaba ni a la sudamericana. ¿Y los muchachos comían? Teníamos todos 12, 13 años. Ah, de chico. Habíamos más hambre, ¿sabe qué? Porque... Bueno, pero esa es otra historia. Un beso ahí a la familia Orellano de Lima también. Bueno, vamos a empezar a describir y a contar un poco, porque estamos enclavados en este pulmón que es gigante. Mucho bueno, y se lo resume en los bosques de Palermo. Pero en realidad es el Parque 3 de Febrero, que es el pulmón más grande de la ciudad, que alberga tantas cosas y queremos conocer no solo lo que nos puede brindar hoy, sino también su historia. Para eso tenemos a Javier Cortese, que es guía de turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Javier. Como invitado, Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Todo bien. Bueno, a ver, es el pulmón más grande de la ciudad. Así es. Es el pulmón verde, como lo comentaron. Tiene casi aproximadamente 370 hectáreas. Bueno, y su historia fue impensada en su momento. Si nos retrocedemos 200 años atrás, pensar que hoy estaríamos acá tranquilos. Esto era los confines de la ciudad. Claro. Una zona de pantanos, una zona con arroyos. Increíblemente, digo, para ubicar a la gente en todo el país. Digo, nosotros estamos a kilómetros del aeroparque, a escasos 2.000 metros de la cancha de Rive. Sí. Digo, ¿no? Y, a ver, estamos en este pulmón a 5 kilómetros del obelisco. Totalmente. Y, digo, como para empezar a entender un poco dónde estamos geográficamente. Geográficamente, claro. Estamos en la zona noreste de la ciudad de Buenos Aires. Estamos, bueno, bien dicho, el barrio de Palermo, el parque 3 de Febrero, o los bosques de Palermo. También los lagos. Los lagos. Ya que aquí son cuatro lagos. Nosotros estamos en el último lago, o en el primero, de acuerdo a donde se venga, que es el lago más grande, que es el lago Regatas. Claro. Y que no hay que confundirlo con el rosedal, ¿no? Que también hay bosques por acá, cerquita de Palermo. Estamos un poquito más alejados. Estamos más alejados, exactamente. Estamos más saliendo de la ciudad, de esta zona. Bueno, pero me interesó esto de los pantanos. Sí. A ver, porque digo, era antiguamente un pantano. Claro, eran zonas anegadizas. De hecho, bueno, teníamos el Arroyo Maldonado, que hoy corre debajo de... Juan B. Justo. La Juán B. Justo, exactamente. Y va recién a comenzar a hacer Palermo, a mediados del siglo XIX, cuando va a ser el gobernador, don Juan Manuel de Rosas, quien dispone de trasladar este lugar, su residencia aquí, y de aquí gobernar hacia todo el destino de nuestro país. O sea, que estas tierras le pertenecían a él, entonces. Pertenecían a Juan Manuel de Rosas. Esto está en el año 1852, cuando es derrotado la Batalla de Caseros, 3 de febrero. De ahí el nombre del lugar. Y después de haber ocupado varios espacios por parte del Estado, es a finales del siglo XIX cuando se decide hacer este pulmón verde. Pensemos. O sea, ¿y ahí pasa a manos de la ciudad? ¿Cómo es? Claro, pasa a lo que era la antigua municipalidad. Tenemos la epidemia de fibra amarilla, que hace concientizar a las autoridades que necesitamos el pulmón verde. Claro. La falta de higiene. Que actual todo. Exactamente. Y después, bueno, la federalización de Buenos Aires, que hace que toda esta zona sea ya lo que era la antigua capital federal. Claro. Bueno, y comienzan los trabajos, porque había que trabajar este lugar. Todo bañado. Todo bañado. Todo pantano, claro. Movimiento de suelo. Todo, todo. Emparejar, todo. ¿Qué va a hacer? Un polaco primero, que trabaja acá, Jordan Bissoki. Y después va a culminar Yulis Dormal, que seguramente lo hayan escuchado, quien finaliza el Teatro Colón y el Congreso Nacional. Pero la figura destacada va a venir diez años más tarde, que va a ser Carlos Taiz. Carlos Taiz. El paisajista de... Que le comienza a dar forma ya de paisaje. De paisaje, exactamente. Bueno, el estilo francés, que hablaban la otra vez en el Rosedal. Bueno, él se va a encargar de finalizar y darle esta impronta aquí en el Parque 3 de Febrero. Qué bárbaro. A ver, si uno dice, ¿a quién se parece en el mundo este parque? Y según los turistas, es único para muchos. Se sorprenden porque, bueno, vienen de... Sí, por la vegetación, por los lagos, por el tamaño. Tiene parecido francés, obviamente, a los parques de Francia, por algún parque de Polonia. Pero en cuanto al tamaño, a la disposición, muchos te dicen que es único en el mundo este lugar. Porque, bueno, tenemos un territorio amplio, una ciudad grande, donde, bueno, podemos hacer lo que queremos. Los lagos, el Rosedal. Claro. Y un Carlos Taiz que ha trabajado en muchos lugares de nuestra ciudad y, bueno, y también de nuestro país. Sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, Parque de los Patricios, Parque Chacabuco, Parque Centenario. Bueno, en el interior, recién hablaban con la gente de Córdoba. Sí. El primer lugar que él comienza a trabajar es en la ciudad de Córdoba, en el barrio Crisol. Ese fue el primer lugar donde trabajó Carlos Taiz. Mendoza, Tucumán, Misiones. Y también en sur de Brasil y Chile ha trabajado. Tiene mucho de la firma de Taiz nuestro país. Exactamente. En ese aspecto. Digo, ¿y fue, digo, pautados así o fue por etapas? Digo, que primero fue como parque ahí se le fueron agregando los lagos o fue todo de una sola vez. Bueno, fue en etapas, ¿no? Como hablábamos. Jordan Bisocchi, después Dormal, después Taiz. Y, bueno, fueron haciendo los lagos, porque estos son lagos artificiales. Artificiales. Sino que se extrae agua de lo que es el Arroyo Maldonado. Entonces, bueno, fue por etapas. Claro. Siendo este el último, el lago Regatas, que, bueno, la finalidad era que se hicieran carreras de regatas. Claro. Claro, porque son, o sea... Buenas dimensiones. No sé, pero de esta punta hasta allá debe haber, no sé, mil metros. Dos kilómetros. Dos kilómetros la vuelta, sí. Dos, doscientos. Dos, doscientos. Tiene la vuelta porque lo corría yo. Claro, me imagino. Venía a correr acá. 92 mil metros cuadrados. Exactamente, exactamente. Yo decía en línea recta, pero digo, sí, la vuelta tiene dos, dos, doscientos. Porque ahora es impensado cuando en los años ochenta con River. Sí. O sea, por la cercanía. Venían corriendo hasta acá. Claro, la parte física la veníamos a hacer. Acá. La tel de primera, acá. Al aire libre. Se ve a veces algunos equipos. Se hacía normalmente, hoy sería impensado porque con la cantidad de fanáticos sería imposible que pudiera entrenar. Con las redes ya se enteraron todos. Se enteraron todos los minutos, es un estadio. Pero la gente sigue viniendo igual, ¿no? Durante el día, los fines de semana se usa mucho. Sí, sí, se usa mucho ya nos vas a acompañar un ratito más. Sí, claro, por supuesto. Porque ya después... A ver qué podemos hacer acá. Vamos a ver, porque el dato que tiraste es importante, ¿eh? El dato que tiré es importante. Es muy importante. Digo, porque hay muchas cosas, hay mucho espacio, es un pulmón muy importante. Digo, estamos a, ¿cuánto? 500 metros del Río de la Plata. Río de la Plata. Donde para el lado del este no hay edificaciones, pero sí hay un gran cemento hacia aquel sector. Y es que mucha gente, por cercanía, utiliza esto como pulmón verde. Totalmente, totalmente. Así es la historia de este Parque 3 de Febrero. ¿Algún datito curioso que le quede por agregar? Bueno, acá hay muchos. Un dato curioso, a los que les gusta el tango, podemos hablar, que acá estuvo lo de Hansen. Lo de Hansen. Que habla uno de los lugares... Los muchachos de antes no usaban gominas. Exactamente. Se encontraba del otro lado del lago, ¿no? Más cercano al lago del Rosedal. Claro. Y respecto a la fauna que tenemos acá, bueno, lo que es la fauna fue viniendo cuando se comenzó a construir los lagos. Claro. ¿No? Tanto, bueno, la vegetación como la fauna comienzan a llegar de acuerdo al crecimiento del lugar, ¿no? Comienzan a llegar diferentes aves, bueno, los patos, los gansos. Y lo mismo que la fauna acuática, que acá tenemos diferentes... Se tienen que plantar también para oxigenar los lagos. Exactamente. Acá podemos encontrar taradías, podemos encontrar algunos dorados, bueno, mojarras. Entonces, bueno, se fueron incorporando al nuevo ecosistema que ofrece el barrio de Panamá. Claro. Hoy conviven con nosotros. Hoy conviven con nosotros y la gente tiene que ser respetuosa, porque también pasa. A veces que uno la inocencia, sobre todo cuando vienen con los chicos, que le tiran alguna comidita, alguna cosa... Totalmente. Hay que tener cuidado. Y ni hablar de los papeles, ¿no? Porque ya no los tirás acá al lado, pero tiraste allá a 100 metros, con el viento, entró y después... Exactamente. Y bueno, y no bañarse porque es peligroso. Si bien es artificial, pero es peligroso. Y recién estábamos viendo que estaban haciendo un trabajo con una máquina ahí que es para sacar las algas del fondo, que eso es lo que hay que tener cuidado, digo, porque te podés enredar y... Y también decir que el borde, ¿no? Es empinado. Yo recuerdo a un amigo cuando vinimos acá a pasear, que fue con una pelota... Ah, una pelota, una pelota. La contó bien. Lo voy a disculpar porque arrancó bien. Doble justo. Había una pelota y la fue a buscar y cuando la fue a buscar era tan empinado, al agua. Al agua. Así que bañadito después jugando de fútbol con los adoquines, ¿no? Te agarra verdín ahí y no la parás más. Claro, no la parás más. Pero bueno, por una pelota se justifica. Ahí está. Por una pelota se justifica, sobre todo cuando usted era chiquito, seguro que había una. Viste, ahora los pibes tienen dos o tres, antes había que cuidarla. Así es, totalmente. Bueno, entonces, los cuatro lagos que estamos en el final, que es el Regata. Hablame un poquito de los otros lagos, los nombres, cómo... Bueno, entonces el lago del Rosedal. Sí. Tenemos el lago del Planetario. Sí. También es otro lugar de interés. Y tenemos el lago de Victorio Campo, que se encuentra el primer lago, es el más pequeño, que está más cercano a lo que era el Caserón de Rosas. Claro. Ese es el primer lago o el último, de acuerdo con cómo vengan. Qué previo, ¿no? Que tenía acá para... Se veía caminar al parque, decía Rosas. Era una vueltita, un poquito de ejercicio. Cada uno tiene su impronta, ¿no? Porque el primero es el más pequeño, está cerca a lo que era el Caserón de Rosas. Después tenemos el lago del Planetario, que está alrededor del Planetario Galileo Galilei. ¿Qué avanzas ahí? Como si estuviéramos cerca del planeta Saturno. Claro. Después tenemos el lago del Rosedal, que eso es bueno, para los románticos. Para los románticos. Y acá, como decíamos, para los más amantes del deporte, para venir a correr. Aire libre, deporte y todo. Después ya vamos a hablar, se queda un ratito más. Claro, claro. Y vamos a hablar de todas las actividades que se pueden hacer acá. Y en la función que eso cumple también, ¿no? Claro que sí. Porque realmente es muy importante. Bueno, gracias. Muchas gracias. Por favor, Joaquín, querido, nos vamos a meter en la primera pausa. Vamos. ¿Le conté la historia de la bicicleta recicladora? ¿Tenemos una bicicleta también? Sí, con un montón de bicicletas recicladoras. Sustentable. Sí, sustentable. Estamos con el medio ambiente. Le conté que nos vamos a meter en el almirante Iriza. También. Porque se va para la Antártida. ¿Arranca la campaña? Sí, con todos los víveres y todas las cosas que sirvan. Bien abrigados todos. Para los científicos que están en las diferentes bases ahí en la Antártida. Pero eso va a suceder en el próximo bloque. Quedate ahí. Enseguida volvemos. Con todos estamos conectados. Aquí estamos de regreso en este pulmón, en el Parque 3 de Febrero, enclavado en la Ciudad de Buenos Aires, conectando al país con las historias. Y hoy tuvimos, tenemos todavía, porque está con la María Cuello, que está preparando todos los ingredientes para contarnos los tips acerca de la empanada. La campeona nacional de empanada de ahí de Famayiá, Tucumán. Y le pedimos a la gente, le pedimos a la gente que nos escriba. ¿Cuál es tu empanada de Iriza? ¿Cómo te gusta la empanada? Porque por ahí tenés alguna personal. ¿Por qué no? Y van a mandar fotos también. Van mandando fotos. Ahí está el Pato Filiol que nos viene a visitar junto con su hijo. Muy bien, vamos a leer algunos de los mensajes que van llegando entonces, como decía Goico. Tenemos foto en esta, ¿eh? Porque Abby Corimayo dice, con salsa picante, hecha con los tomates cosechados en nuestra zona. ¿Sabes de dónde? ¿Dónde? En Salta, Cachi. Qué lindo. Estas empanadas de nuestra zona son las mejores, dice Abby. Muy lindo el picante, como me gusta el picante. Ya le vemos, espera. Fritas y con picante. ¿Va frita y con picante María o no? ¿Camina frita y con picante? También me dice María. Sí, me está dando la cake. No, está el visto bueno. Pulgar arriba. Maite Azcarra nos comenta, mi abuela hacía las mejores empanadas que comí. Ella le ponía pedacitos de papa y eso lo hacía aún más rico. Ahora, siempre que como una empanada parecida, me acuerdo con ella, con mucho amor. Qué lindo. Bueno, también la comida tiene esas cosas que nos lleva a la infancia, ¿viste? Trae recuerdos. Cuando mi abuela en la mesa de madera amasaba los domingos de la mañana y ya todo el tuco estaba de las 8 de la mañana. Tuco, tuco, tuco. Impregnaba toda la casa. Qué lindo. Qué lindo. Mi abuela angelita. Vamos con Lidia Pagano que mandó también saludos y dice, hola, buenas tardes amigos. Nunca me pierdo el programa. Y te cuento, Goico, que me encantan las empanadas de camarones. Mirá vos, ¿eh? Las comí en San Bernardo y me las copié. Son deliciosas. Un momento, pausa acá. María, las empanadas de camarones. Sí, deben ser riquísimas. Deben ser riquísimas. Y él es quien las prepare también. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos ahí el jurado, ¿viste? Sí, 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 dándole el visto bueno. No podemos, no podemos. Bueno, usted sabe que el clásico de este, pero ¿ah, faltan dos mensajes más todavía? ¿Tenemos? A ver. Muy bien. Tenemos dos mensajes más y ya vamos a aprovechar a María que ya la tenemos ahí para pedir alguna explicación. A ver. Vamos con Victoria O, que dice, hola, Goico, qué capo. Se banca el calor ahí en Palermo. Empanadas de carne con pasas de uva. Un momento, deténgase acá. ¿Qué más, dice? Aceitunas. Huevo. Huevo. Y si son fritas, mejor, dice. Muy bien. Pero las pasas, infaltables. María, pasas de uva, aceituna y huevo. ¿Qué puntaje le ponemos? Y yo le pondría ocho, más o menos. Ocho puntos. Bueno, bien. ¿Alguna cosita especial para el tratamiento del huevo, la aceituna o la pasas de uva o como viene? No, no, como venga. Ah. Sí, sí, todo bien. Muy bien. Tenemos una más, ¿eh? Una más. ¿Qué dice? Sergio Ochoa. Sergio Ochoa. Buenas tardes. Las mejores empanadas son las salteñas de carne cortadas a cuchillo y fritas. Un placer. Y ahí manda foto y todo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Con la servilleta ahí para que ocurra. Deben ser buenos porque la gente que tiene fotos de las empanadas, porque las empanadas son buenas. Sí, sí, porque no sé si ahora sacaron. De la verdad quedó de recuerdo, la debe tener favoritos, ¿viste? Claro, exactamente. Las empanadas. Exactamente. ¿Ustedes comer empanadas muchas no? Sí, sí, muchísimo. De pedir o se hace casera. Mirá, tengo un tema. Capaz que María me pueda ayudar. Porque las canastitas todavía se me vencen. No llego a darle la textura. Ahora lo vamos a preguntar a María. ¿Le gustan las abiertas o cerradas? ¿Vale o no? Cerradas. 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 Me mirá María como diciendo, ¿qué me estás preguntando? Le preguntaste si un gol en contra es lindo. Escuchame una cosa. No, yo tengo en casa, María, te cuento. Aprovecho y la cuento a la gente. Tenemos, como forma habitual, cuando hago asado, ¿viste? Que hago los costillales o hago un cordero. Al otro día lo deshuesamos todo, va todo ahí empanada y la friso. Y después quedan con ese gustito hecho al asador o qué. Más mitad querido. Tengo un osado más que se anima a Dani Brunia y las mete ahí en la parrilla. Directamente. Las hace un jugado. Va por todo. Bueno, como le decía, ahora sí es un clásico de nuestro programa, abrir ventanitas, conectar al país y contar historias. Vamos a abrir ventanita de Córdoba capital porque ahí nos lleva esta próxima historia que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y también con lo físico. ¿Por qué? Porque un grupo de personas tiene un proyecto, o mejor dicho, hizo un proyecto que cuida el medio ambiente porque se trata de reciclar los plásticos, que es uno de los elementos más nocivos para el medio ambiente. Y además darle una vuelta para que esto tuviera una actividad física que contribuya al reciclado. Una historia increíble que la conocemos de esta manera y después conectamos con el protagonista. Mirá. A ver. Soy Mauricio Donenberg, uno de los miembros y socios fundadores de ResiU. ResiU, una empresa argentina que nació hace tres años para solucionar el problema de los residuos plásticos en todo el planeta. Esa es nuestra expectativa y nuestra ambición. ResiU es el primer objeto de una línea que hemos creado que permite simultáneamente cuidar la salud de las personas haciendo actividad física y por otro lado realizar el primer proceso de la actividad de reciclado de plástico que es la molienda. Entonces una persona que puede ser un niño a partir de los siete años hasta un adulto mayor se sienta en la bici, introduce las botellas de plástico vacías, plástica y lo que obtenemos es un producto per molido que ya está listo para continuar con el proceso de reciclado industrial que permitirá reutilizar esas botellas como materias primas para la fabricación de nuevos árboles plásticos. Llevamos más de tres años de desarrollo de ingeniería de distintos prototipos, aplicando toda la experiencia de casi 12 años que llevamos en la industria del reciclado de plásticos y bueno, entendemos que hemos logrado una solución que es medioambientalmente alucinante, de fuerte impacto, pero que fundamentalmente interactúa con la posibilidad de hacer ejercicio físico y lograr democratizar la actividad del reciclado. Estamos entusiasmados y convencidos de que vamos a cambiar el mundo, entonces bueno, queremos invitarlos a todos a que se suban a una ResiU, participen y sean parte de este cambio que va a beneficiar a todos. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí estaba presentada la historia y vamos a conectar con Córdoba Capital, con Mauricio Donenberg, que es el director de marketing de ResiU, así se dice, ResiU. Hola Mauricio, buenas tardes, bienvenido. Hola Sergio, hola, ¿cómo están los dos? Buenas tardes, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a vos. Bueno, estábamos prestando atención ahí a la presentación y la primera pregunta que se me ocurrió es, digo, ¿de dónde nace tu conciencia del cuidado? Digo, porque no es que se te ocurrió hacer una bicicleta, que involucraba la parte física para reciclar. Digo, ¿de dónde nace tu curiosidad o tu relación con el cuidado del medioambiente? Mira, nosotros con uno de mis socios hace 12 años que tenemos una planta de reciclado de residuos plásticos industriales acá en Córdoba. Es una de las primeras que hubo, dedicada no a la separación de los residuos, sino a la fabricación de materias primas a partir de residuos. La verdad es que la idea de poner una planta de reciclado surgió en un momento, hace ya como 13, 14 años, cuando teníamos la posibilidad de reducirse a la tierra y decidimos encarar un proyecto que se sintió que nos quedó en un momento de reciclado. En este momento, ¿cómo nos introducimos en el mundo de reciclado? Fue en el Kichén y nos cuidamos de eso, de que había alguien que tenía que involucrarse activamente y por ahí los emprendedores siempre tenemos un grado de desquicio que suma para estas cosas, necesario también. Y bueno, nos envalentonamos y allá fuimos. Claro. ¿Y cuánto le llevó, digo, primero la idea? Digo, bueno, nació a través de una bicicleta, de poder unir esta parte física con el reciclado. Digo, ¿cuánto le llevó todo ese proceso hasta tomar la decisión de que ese era el producto? Mira, en realidad la idea de la bicicleta surge hace tres años después de que veíamos muchos proyectos que se iban frustrando por distintas razones, pero con una razón común a todos en el tema botellas, que era la logística. Es decir, cuando se generan las botellas como residuo, transportarlas, en el mejor de los casos, o hasta un lugar donde se separen para que después se vuelvan a transportar en el mejor de los casos hacia una planta de reciclado, todo el tiempo estamos transportando aire porque las botellas ocupan mucho espacio. Entonces empezamos a pensar en estos dos problemas, en la logística y en el ubicaje de las botellas para poder trasladarlas, y en el gasto en el que incurrimos de combustible para poder transportar aire, y además el problema del lugar donde se generan las botellas. O sea, las botellas al lado de un río, o en un espectáculo al aire libre, o en un colegio, muchas veces no hay donde disponerlas responsablemente para que puedan ser transportadas. Bueno, digamos, pensando en esa problemática, dijimos hay que democratizar la única forma que el reciclado genere un impacto real y produzca una reducción importante, digamos, en promedio en Argentina se recicla entre el 10 y el 12% del PET que se consume, y fundamentalmente el PET que se consume viene de las plantas embotelladoras que reciclan su propio scrap. Entonces, pero es muy difícil que una botella que se generó en un pueblo finalmente llegue hasta una planta de reciclado por este problema de logística. Juntando todas esas ideas, democratizar, o sea, hacer que pueda participar mucha gente, resolver el problema de la logística de manera que no transportemos botellas, sino que transportemos plástico molido, con lo cual reducimos por lo menos 20 veces el espacio que ocupan, reducimos el gasto de combustible, y podemos hacer que cualquier persona pueda subir y reciclar en cualquier lugar del mundo, aunque no haya energía eléctrica. Así surgió la idea de la bici. Mauricio. Pensando en eso. Claro. Sí. O sea, que a donde van 20 camiones, ahora va uno. Es así de simple la cual. Y yo pensaba estando, nosotros estamos acá en el lago, imaginate, y le pregunto a Mauricio, ¿te imaginás estas bicicletas estando en plazas para que la gente pueda acercarse, hacer ejercicio, y además contribuir también con el reciclado? Claro, un poco la idea es que estos equipos no solamente contribuyen al proceso de reciclado, porque además de reducir el combustible del transporte, ese plástico cuando se muele en la bicicleta es exactamente al mismo proceso que se hace en una planta de reciclado cuando se va a reciclar. Entonces, ahorramos energía eléctrica, el 35% de la energía eléctrica que gastamos para reciclar esa botella ya lo hicimos desaparecer, pedalean. Y por supuesto, nos las imaginamos, están pensadas como elementos educativos que puedan estar al alcance de la gente en espacios públicos como donde están ustedes o en clubes, gimnasios, escuelas, centros vecinales, y también en lugares alejados, como una playa o como el río. Acá en las sierras, uno se mete en la montaña y va al río y después no hay un lugar donde hacer algo con eso, entonces dependemos mucho de la voluntad de cada uno. De manera que estamos más sorprendidos por la creatividad de la gente una vez que ha conocido los bicis. Tenemos dos universidades en Córdoba que nos están proponiendo que en parte de sus aulas van a eliminar los bancos para que la gente cuando toma clases pueda hacer ejercicios y traer sus botellas y reciclar. O sea, en lugares donde se puede... Son infinitos y tratan de generar conciencia, de ser un elemento educativo y a mano de la gente que hoy todos tenemos ganas de hacer las cosas bien y a todos nos gustaría participar activamente, de reciclar de verdad. Y muchas veces no tenemos los elementos a mano para poder hacerlo, que no sea la recolección diferenciada en un lugar donde está. Entonces, entendemos que tenemos una oportunidad de que participemos todos en todos los lugares donde se pueda poner una. Claro. Mauricio, ¿y cuántas llevan fabricadas ya? Mirá, nosotros terminamos los primeros siete prototipos en septiembre de este año y estamos en este momento produciendo las primeras 500 bicicletas que van a estar listas, las vamos a empezar a distribuir entre febrero y marzo y bueno, ya tenemos, digamos, varias ciudades y provincias que están trabajando en incorporarlas en distintos niveles y también en otros países que ya han conocido el proyecto y que nos están demandando las bicis. Qué barba. Tenés una planta recicladora como nos contaba recién desde donde viene esta inquietud. Si tuvieras que darle un mensaje a la gente que está del otro lado mirando que quiere reciclar, ¿cuál es el mejor consejo que le podés dar para colaborar también a ser sustentable? Y bueno, y si podemos también, ¿por qué no sumarlo a la bici? Sí, mira, lo primero que le diría a la gente es que deberíamos ser más conscientes, más responsables a la hora de consumir. Yo no digo a la gente, no solo digo a las personas de los consumidores, sino también a los fabricantes, a todos, digamos, que pensemos exactamente en la necesidad real de lo que estamos consumiendo. Segundo, le diría a la gente que tratemos de reutilizar, que sería el primer concepto aplicar antes de reciclar, tratemos de reutilizar todo lo que podamos y después que nos involucremos activamente en todo lo que podamos, con el compost en casa, con la separación domiciliaria y con todos los elementos que nos lleguen a mano y que nos puedan hacer participar activamente, porque fundamentalmente lo que va a ocurrir después es no solo que vamos a mejorar el ambiente, sino que nos vamos a sentir mejor. Totalmente. Mauricio, querido, abrazo grande, felicitaciones por la idea y bueno, la verdad, da gusto hacer este tipo de notas y entrevistas porque nos llenan de orgullo sobre la inventiva de los argentinos y la creatividad y todo lo que conlleva eso después en el cuidado del medio ambiente, la ecología. Abrazo grande, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias a ustedes, abrazo grande, muchas gracias. Ahí está, las bicicletas recicladoras. Y a seguir pedaleando. Y aparte de hacer que es físico. Claro, sí, maravilloso. Porque vos tenés una en tu casa, por ejemplo, viste que te tirás cuatro botellas gaseosas y una bolsa así, la ponés ahí, la reciclás y de verdad nos habíamos pensado lo que cuesta en tamaño trasladar todo eso también. Trasladar todo eso, o sea, en vez de 20 camiones en la calle anda uno. Claro, porque terminás así. Se gasta menos combustible, menos quemado. Claro, porque uno termina contaminando, así que hay que seguir buscando y dándole tiempo. Cuántos buenos consejos, cuántos buenos consejos. Me gustó. Tan buen consejo como este, escuchá, mirá. A ver. Vos, ¿ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia. Muy bien, ahí estaba. Hay que vacunarse exactamente. Si no lo hiciste, empecé a averiguar, vacunate. Ya vamos a ir por la tercera dosis en cualquier momento. Vamos. Pero llegó el momento de conocer una misión que realmente es increíble porque el amilante Irizar está a punto de partir y obviamente con todo lo que esto conlleva de llevar los víveres, llevar todo lo que se necesita a cada una de las bases que está en la Antártida Argentina. Que los están esperando, ¿no? Los están esperando, lo que necesitan los científicos. Pero también, digo, ¿cómo será el encuentro? Porque la gente que está allá después de tanto tiempo ver caras nuevas. Pero bueno, vamos a conectar con Claudio Musso Soler que está en el Puerto de Buenos Aires que es el capitán de navío y comandante del Rompehielos Irizar para que nos cuente un poco de qué se trata esta travesía porque para nosotros es una travesía, para ellos es algo normal por toda la experiencia que tienen. Claudio, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Goico. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. No, por favor, estamos ansiosos de conocer cómo es, yo le digo expedición, no sé si está mal dicho porque obviamente ustedes van con todos los controles, con todo lo que significa hacer este viaje, pero que nos cuentes un poco cómo es, ¿cuándo parten primero? Primero, ¿cuándo se van? Bueno, en principio te tengo que contar que estamos en el Puerto de Buenos Aires alistando todo el buque, lo que es el mantenimiento general del buque y la carga general para todas las bases de la Antártida. El país tiene 13 bases antárticas, de las cuales 6 son permanentes, o sea, hay gente viviendo todo el año, y 7 son transitorias o bases de verano. Ahora van a pasar una base de la que era transitoria que se llama Petrel, la van a pasar a permanente, si Dios quiere, a partir del año que viene va a ser permanente, año 22. Estamos preparando y cargando el buque para esa tarea. El día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, nos vamos a hacer un PCR general, los 295 personas que van a bordo, de los cuales 116 somos tripulantes y el resto es personal que va a la Antártida a trabajar como científico o como logístico. En ese PCR inicial, en ese PCR inicial, nos dirán si alguno de nosotros está contagiado, espero que no, de COVID, y permaneceremos en cuarentena, en cuarentena a bordo del buque, hasta el día 11 de enero, fecha prevista para largar amarras. Ahí nos harán un PCR final, donde confirmarán que no hay nadie contagiado después de la cuarentena de 15 días y ahí sí, ya pongo rujo a la Antártida. Nuestra primera base va a ser la base naval Orcadas, ahora son todas conjuntas. Después de Orcadas nos vamos a la base más austral que tiene el país, que es la base Belgrano 2, que se encuentra en latitud 78 grados aproximadamente, estamos hablando de 12 grados de latitud del Polo Sur, unos 1440 kilómetros para ser más mundano en la terminología terrestre. Sí, te escucho. ¿Y qué es lo que llevan? Porque uno dice llevan, o sea, ¿qué es lo que lleva el Irizar? ¿Qué tipo de víveres? Claro. No solo comida, de hecho, más cosas. Digo, todo, pero todo, a ver, empezá a describir ese todo. Bueno, lo más importante que se lleva es el relevo del personal. De esas seis bases permanentes y esas siete bases transitorias, se lleva gente a hacer ciencia y logística. La gente que hace un año que está en la Antártida, en el total de las bases de las seis, aproximadamente son 200, 210 personas que están invernando todo el año 21 en la Antártida, los vamos a relevar, vamos a llevar sus relevos para que esa gente salga de la Antártida y pueda volver con su familia. Eso es lo más importante. Claro. ¿Qué llevamos aparte? Llevamos el combustible, el gasoil para todo el verano y todo el invierno porque en la Antártida no hay luz eléctrica como te imaginarás, no hay enchufes a la red eléctrica, son generadores, generadores motores que caminan, que andan a gasoil y hay que llevar todo el gasoil para que todo el año tengan energía eléctrica en los motores generadores. Calefacción porque en la Antártida te imaginarás que hay temperaturas bajo cero que toda la casa tiene que estar, todas las habitaciones tienen que estar calefaccionadas y eso se hace a través del combustible gasoil que llevamos. También llevamos la comida para toda esa gente para todo el año. Estamos llevando toda la comida no solo del buque, no solo del buque que tenemos que comer durante más de 120 días, sino los 365 días de cada base Antártida que llevamos. La medicación medicamentos, todo lo que es la ropa antártica para esa gente que tiene que estar todo el año con ropa nueva y todo lo necesario para los materiales de construcción y mantenimiento general de la base más todo el equipamiento científico que llevan los científicos. Es un montón. Pensá que este buque tiene tres bodegas tiene tres bodegas y van llenas. Van llenas. Estamos hablando de más de 2.000 metros cúbicos de capacidad de carga y va todo lleno. Y se hacen varias etapas. Como te decía, en la primera etapa voy a esas bases y después hay una segunda etapa que vamos a la base Marambio y Esperanza y una tercera etapa que vamos a la base San Martín que queda la misma distancia de Belgrano 2 pero del otro lado de la península a 66 grados pero del lado occidental. Eso necesita tiempo y preparación y es lo que hicimos todo el año. Claudio, ¿cómo es ese encuentro después de tanto tiempo con todos estos compañeros que están ahí aguardándolos? Bueno, es maravilloso el momento porque esperan al rompehielos. Imaginate un hombre que está en Belgrano 2 una base que tiene la Antártida tiene cuatro meses de noche cerrada cuatro meses de día y cuatro meses de penumbra digamos como si fuera un crepúsculo pero la base de Belgrano 2 es la base de Belgrano 2 que es la más austral tienen mucha oscuridad y cuando empieza a aparecer la luz empieza a renacer la esperanza de que el rompehielos llegue. La base de Belgrano 2 está enclavada en un glaciar en un Atac se denomina Bertrap que está como te dije muy al sur el acceso es casi imprescindible un rompehielos o sea no llega otro buque y no llegan los aviones otra embarcación nos espera a nosotros y ya ellos nos cuentan cuando sí que nos cuentan de cines ellos nos cuentan nos cuentan siempre que cuando tienen el preaviso de que estamos llegando pasan horas horas mirando el horizonte esperando el puntito de naranja que los viene a salvar claro Claudio digo obviamente la tienen que hacer en verano porque en invierno con los hielos sería imposible llegar pero digo además de toda esta dificultad del hielo ¿cómo cómo son? ¿cómo es el mar? ¿es bravo? ¿qué olas hay? ¿de cuántos metros? ¿cómo es? bueno sí como decís vos la penetración al mar de Wedel se hace en el verano porque en el invierno el espesor de hielo no permitiría avanzar el buque el buque rompehielos irisar tiene una capacidad de rotura por embiste o rami como se llama la maniobra de hasta 6 metros de espesor eso se encuentra únicamente en el verano en el invierno es mucho más ancho mucho más profundo y mucho más grueso el espesor de hielo y el mar está totalmente congelado y no hay vías de agua como para navegar así que como vos decís el buque está hecho para navegar en hielo pero lo mejor es en el verano se podría y ya hay un antecedente que el buque navegó en invierno ya navegó en invierno en aguas gélidas y le cuesta mucho por supuesto avanzar pero sí se puede ahora llegar a Belgrano en invierno todavía no se hizo con respecto a tu pregunta del mar y el mar argentino en sí es uno de los mares más hostiles del planeta si nos vamos a a decir entre Antártida y la Argentina el mar argentino prefiero la Antártida el mar argentino es bravo el cruce del pasaje Drake es el digamos que es el talón de Aquiles porque es el mar más los lugares más embravecidos ahí donde hay olas de hasta 8 6 a 8 metros en cambio en cambio cuando entramos a la Antártida ya sea por la orografía del lugar porque está rodeado vos sabés que la Antártida con respecto al Ártico la diferencia entre Antártida y Ártico es que si el Ártico se descongelase desaparecería porque es todo hielo en cambio la Antártida es montaña llena de hielo o sea si se descongelase la Antártida quedaría un continente el sexto continente que es la Antártida esa orografía permite que el mar no arbole permite que el mar no levante olas además el agua de Antártida que es tan fría es más espesa es más el agua de la Antártida se congela se congela a menos temperatura que lo normal no se congela a 0 grados como acá se congela a menos 4 menos 5 grados y tiene tanta salinidad es tan salada que no levanta mucha ola es muy espesa así que excepto lugares especiales de la Antártida como te podría decir lugares que te los nombro porque sé que no no es común a ustedes pero el mar de la flota que se llama así porque ahí estuvo la flota de mar el mar de la flota o el estrecho de Bismarck o el mar Bellinghausen donde se podría llegar a levantar un poco por su conexión por su conexión con el Atlántico y con el Pacífico el resto del mar Antártico es tranquilo y no tenemos ese problema es tranquilo tranquilo para ustedes capitán para nosotros tranquilo para ustedes capitán para nosotros una olita y ya nos morimos de susto pero escuchen una cosa capitán lo comprometemos lo comprometemos en un tiempito cuando ya esté en alta mar a tener una nueva conexión y nos va contando cómo viene el viaje y la llegada a la Antártida ¿le parece? Sí, perfecto estoy a disposición una alegría que me dejes transmitir estos conocimientos y contarle a la gente lo que es la actividad de la Armada Argentina y de todo el Comando Conjunto Antártico porque esto ya es conjunto de las tres Fuerzas Armadas a tu programa y recuerdo la alegría que me diste cuando trajaste estos penales en Italia que fue maravilloso muy bien capitán muchas gracias feliz Navidad Feliz Año Nuevo saluda a toda la tripulación y nos volvemos a conectar en enero abrazo grande abrazo grande y compañía hasta luego ahí estaba Claudio Musso Soler el capitán del rompehielos Almirante Irizaris que está todo ahí preparando para llegar a la Antártida y hablando de preparar ya tenemos preparado a Javier Cortese que nos va a terminar de contar toda esta historia de la actualidad digo porque uno viene acá ¿qué puede hacer Javier? bueno muchas cosas muchas cosas podemos hacer acá cuando digo el parque 3 de febrero exacto en las más de 300 hectáreas podemos venir disfrutar de un picnic muy bonito entre amigos familias después bueno descansar debajo de un árbol la sombra de un árbol o tenemos los amantes del sol que pueden venir a tomar se ve mucha rechocera muchas cositas el loco Gatti era muy bien venir a tomar sol más en aquel sector no de verdad le gustaba bronceado siempre bronceado bueno trae el matecito después la bici viene a correr la bici para los amantes del deporte venir en bicicleta bueno hoy está muy de moda andar en rollers sobre todo el lado los fines de semana se corta el tránsito interno en algunas partes en la parte del rosedal se corta en el lago del rosedal de hecho ahora también está cortado todo no pueden entrar los autos la parte interna la parte interna claro y bueno andar en rollers claro ahí tenés asfalto bicicleta venir a correr a caminar podemos hacer también siempre con mucha seguridad porque hay mucha gente de tránsito sí sí siempre está plenamente seguro bueno están los que vienen a aprender a andar en rollers claro es algo que a mí todavía me cuesta no pude aprender nos dimos cuenta por las rodillas peladas que tienen tenemos también las clases de gimnasia claro las clases de zumba que son muy comunes y bueno las clases de personal trainers que vienen acá con su circuitito acá exactamente y lo que no dijimos que dentro de este predio de este 3 de febrero está enclavado el Buenos Aires el mountainis por ejemplo hay un campo de golf el campo de golf bueno también quien desee puede venir a tomar las primeras clases de golf no hace falta saber ahí te provee los palos para aprender dar los primeros swing de golf ya sea los principiantes o los que ya están con práctica pueden venir a practicar todos los días de la semana que deseen para bueno desestresarse bien y salir bien relajado exactamente gran lista de actividades gran lista de actividades yo a veces solía ver a divisiones menores de excursionistas claro que vienen a practicar acá o defensores de grano defensor de grano también así que bueno tenemos muchas cosas para hacer muchas gracias bueno gracias a ustedes por favor muy amable nos tenemos que meter en una pequeña pausa tenemos la mesa lista está María que nos está esperando con la empanada toda la cuestión vamos a resolverla en el último bloque de conectados enseguida volvemos muy bien muy bien mientras los aviones siguen los aviones siguen circulando sobrevolando los cielos de Buenos Aires acá en el parque este de febrero nosotros ya estamos preparados con María que nos va a contar todos los secretos de la empanada tenemos mensaje tiene el teléfono a mano tenemos mensaje tenemos teléfono a mano todo preparado María todo bien todo listo todo listo ya para empezar a conocer los secretos de la empanada tupumana la empanada de Fai Mayá que dice la gente acerca de su empanada a ver dice acá Olga Quiroga las mejores las hacía mi mamá para mis hijos las mejores son las mías besos muy bien tiene razón el amor materno no se el amor materno no se discute la verdad que sí dígame vamos con más Carla Preti las que hacía mi abuela materna con corazones de alcaucil y las salteñas que comí en el patio de las empanadas mirá vos muy bien las empanadas gourmet también ahí con el alcaucil muy bien seguimos tenemos más tenemos otro más Diego Acosta las mejores empanadas que comí en mi vida son las que hago yo con mi hijo Luca nosotros le ponemos carne cortada cuchillo salsa de tomate cebolla morrón condimentada con ajo y perejil papá ojo la repetida con el ajo vamos con dos más tenemos a Ana Cuchia ahí que muestra que es hincha del rojo con la empanada y dice hola gente linda esa fue mi mejor empanada personal una para cada uno de carne obvio homenajeando a mi amorcito cumpleañero desde Longchamps besos y gracias por mostrarnos nuestro país y nuestras tradiciones muy bien uno más una para cada uno para mí se quedan con hambre Ale Villalobos las mejores empanadas de carne fritas desde San Luis saludos gracias a la gente de San Luis mientras se armó una pateada y se diga pato silvestre porque empato negro es el pato silvestre exactamente bueno María querida campeona nacional de la empanada desde Fai Mayá Tucumán usted ordene diga y todo lo que tenemos que hacer para lograr esto que después ya vamos a probar yo ya te expliqué el picadillo todo ahora voy a armar ¿ves? ahí está me interesa lo del repulgue ¿tiene una cantidad el repulgue o no? sí tiene los 13 repulgue 13 repulgue esa es la tradicional de Fai Mayá ya que se duda a una mano o a dos manos María es así pero ya vas a probar vos vas a tener que hacerme una voz me van a pedir en casa que me ponga a hacer mirá mirá yo siempre te la hago una tablita así ¿ves? despacito pará muy bien claro si son 10.000 en el concurso ¿sabes cómo la saca? 60.000 claro mira una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y tres pero qué precisión pará una más para que te salga claro vamos a hacer una para los normales para los mortales que somos nosotros ahí estamos suavecitos a ver voy a ver si puedo más lento ahí vamos María dos culecharaditas casi de relleno yo te la hice así recordemos que es matambre si ves yo siempre la vamos cerrando esta es una tablita así si así hay que mojar ahí un poquito no 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 porque esta está preparada directamente está así porque estaba un poquito pará no arranques todavía digo hay que presionar porque si te va mucho la estira demasiado si si ahí nomás ves ahí está queda cerrado ahora vamos pará lento lo que pasa es que ese se lo tiene es que ya yo ya lo tengo bueno alargándose vamos una dos tres cuatro cinco seis que parejito le sale siete ocho nueve diez once doce y trece bueno pero sabes por qué yo te la hago así porque cuando son las empanadas jugosas vos tenés que ponerla así porque si vos la pones así se te va el jugo y se te la va a pegar entonces quedan así mirá pará que tenemos ahí anotá pará dejame hacer una a mí perdón pasá por favor voy a hacer un desastre mirá si vos sos campeón por algo sos campeón así que tenés pero con las manos yo agarraba una cosa que era grande así y sigo tiraba la pelota y así una panada grande te hace gol atajaba los goles no le pongo más María no lo pongas por las dudas no lo pongo por las dudas entonces ahora vamos cerrala la cerramos acá uy que desastre que voy a hacer buen penteo se llame la punta se llame la punta que voy a hacer macana no no me dejé cuidado no 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 un campeón no tiene que perder vamos dejen de gritar ustedes guacho prueba de robo está bien María si 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 está bien cierra eh por lo menos se parece una empanada y ahora la pongo acá por donde arranca por acá o por acá por acá así para acá si uno dos tres cuatro uno así otro más acá no otro más así pero bueno vos lo haces de esa forma yo no lo hago así avisá que vamos a la tanda si no eh por lo menos seis seis te va a salir vamos eh gracias hice un desastre María pero sí para un cachito para un cachito no impresionante gracias María María tengo el papel déme el papel ese pará porque están los chicos acá ahí está eh me gustaría están los chicos acá ahí hay que dar mandarle saludos porque además María colabora con muchas escuelitas de fútbol eh los pibes eh de la frate los de santa eh para los de parque granaderos parque real y lucero de luján eh y también para guerreros de baviera de baviera de fai mayá tucumán porque ella colabora con muchas empanadas para que los chicos hagan rifa ni puedan comprar pelotas y todo el equipamiento gracias por lo que hace por ellas y tenemos el libro también acá de de Pietro Sorba a donde él me está nombrando como embajadora de la empanada tucumán como embajadora mirá ahí está ahí tenés la dedicatoria de Pietro embajadora de tucumán para la empanada y para el mundo la nombra María María querida esa la dejamos en casa ¿no? no yo traje sí para para compartir no aplauden aplauden gracias mi amor gracias 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 por todo lo que hace por los chicos también muy bien señoras y señores usted recupere este lugar por cuestión de cábala ahí estamos muy amable gracias chicos a todos ahí atrás muchas gracias todas las escuelitas ahí estaban nosotros cerramos mañana ¿dónde estamos? ¿dónde estamos mañana? mañana estamos en el club Scholem de Paternal en la Paternal ahí así que cerramos este éxito que se llama todos estamos acá conectados hasta mañana hasta mañana que los pibitos se agitan con amor anda corriendo el rumor chilem Gracias por ver el video.